Es una religión, papá. No, es verdad que no es tu futuro. Es una religión. Bueno, porque era chico en esa época... Una moza de alcobendas, sobre su rubio tranzado, pidió la fe que le he dado. Porque eran de oro las prendas, concertado sin contiendas nuestros dulces desenojos, me pidió sobre sus ojos por lo menos un doblón. Yo, aunque de esmeralda son, se lo libré entre mecén. Hice bien. En el dedo de un doctor engastado en oro vi un finísimo rubí, porque es siempre este color el antídoto mejor contra la melancolía. Yo, por alegrar la mía, un rubí desaté en oro. El rubí me lo dio toro, el oro ciudad real. ¿Hice mal? Estamos esta mañana en el Parque Cataluña de Alcobendas, en esta zona con este templete donde se ha escuchado la poesía de Góngora a una moza de Alcobendas. Y vamos a hablar de la moción que Podemos Alcobendas lleva al Pleno para transformar este espacio en una zona, en un ámbito, en un eje de la literatura y de la poesía. Para extender estos dos instrumentos emocionales popularmente a la población. Estamos aquí con Patricia, que es miembro del Grupo Municipal también de Podemos, Patricia Moreno. Y con Cuespo, poeta de varios autores de varios libros. Dos. Suficiente, Cuespo. Y muy conocido por su actividad poética durante décadas, eso sí que es verdad, en la localidad. Bueno, Cuespo, cuéntanos un poquillo, parece que la literatura mundial, Alcobendas aquí lo ha citado, ¿no? Por gente como Miguel de Cervantes, como gente como Benito Pérez Galdón, Napoleón Encha Martín, Góngora, que la acabo de decir. También aquí está Gloria Fuerte sepultada, ¿no? En nuestra localidad. Exactamente, en el cementerio de La Paz, de Alcobendas, que no de Madrid, que yo, siempre que entierran a alguien, algún famoso, conocido, personaje popular, en el cementerio de Alcobendas, en los medios, no sé por qué, casi siempre, no siempre, pero muchas veces dicen que es el cementerio de Madrid. Yo creo que ahí hay una pequeña confusión, o ciertos periodistas no se enteran muy bien de la geografía de esta zona. Por eso estamos aquí también, para recordar a aquellas personas que tienen relación. Benito Pérez Galdón cita Napoleón Encha Martín. Sí. ¿En qué contexto cita Alcobendas de Benito Pérez Galdón? Bueno, lo cita en la novela, como bien dices, Napoleón Encha Martín, que es del año 1874, tengo unas pequeñas notas porque mi memoria ya no es lo que era. Es la quinta novela de la primera serie de los episodios nacionales, en la que describe y analiza el marco del cerco que Napoleón impuso a Madrid tras la derrota de Bailén. Y bueno, la narración, como toda la primera serie de estas novelas ejemplares, está realizada por el protagonista, que se llamaba Gabriel de Araceli, que es, digamos, un personaje que pasa de ser un pícaro en la primera de esta serie, que es Trafalgar, a convertirse en un patriota, ¿no?, en las luchas contra el francés. Bueno, eso es el contexto. Cervantes, es famoso, ¿no?, porque no estaba muy lejos de donde estaba el colegio Bachiller de Abonso López, ¿no? Sí, ahí donde están esos bloques. En Bachiller de Abonso López sale en el Quijote, ¿no? Es un, sí, es un personaje, aparece en la primera parte, no recuerdo exactamente el capítulo, creo recordar que era, no, no me acuerdo, iba a decir uno al zap, pero no es tontería. No recuerdo exactamente el capítulo, pero sí, sale con unos clérigos, a los que don Quijote les da un pequeño susto por el camino hacia, bueno, hacia una de las poblaciones mancheras, ¿no? Y, bueno, este Bachiller de Abonso López primero dice ser doctor y tras los golpes recibidos por el ingenioso Manchego, confiesa, digamos, entre comillas, que en realidad solo es bachiller y que es natural de Alcobendas. O sea, que Alcobendas ha estado en la literatura y tú crees que es importante iniciativas como esta. Hay más, hay muchas más. Y este espacio, tú que eres poeta, que le transformemos en un ámbito donde la poesía y el verso fluya por estos asientos, por estos espacios, por estos árboles. Bueno, no estaría mal, ¿no? La poesía nace pensada para ser dicha, no nace con algo escrito, nace para ser dicha, ¿no? Por último, Pepe Villuela, que trabajó cuatro años en el departamento de Alcobendas y está muy... y de alguna calle de Alcobendas, ¿no? Está muy relacionado con Alcobendas. Claro, está muy relacionado con Alcobendas, que le conoce poco como poeta, ¿no? Pero, en cambio, tiene multitud de libros de poesía, tú que has... Tiene varios libros, sí. Que lo has leído. ¿Cómo es el Pepe Villuela poeta? También debería de estar aquí. Bueno, es un poeta con mayúscula, es decir, que tiene una calidad poética y literaria incuestionable. Yo, bueno, hace muchos años que no le veo ni trato con él. Mi relación con él ha sido, bueno... Hicimos un recital en Alcobendas con un colectivo, colectivo Democracia, no recuerdo exactamente el nombre de dicho grupo. Y tuve la suerte de poder recitar junto a él poemas de autores consagrados y nuestros también, tanto de Pepe como míos. Y la verdad es que, bueno, como persona que vaya a decir, es un encanto el tío, ¿no? Y como poeta, vuelvo a repetir, es un poeta con gran valía y además con mucha sensibilidad y con una mirada muy amplia a la realidad humana, ¿no? A la realidad de dentro, de cada ser. Pues nada, muchas gracias, cuerpo, y por tu colaboración y esperemos que todos esos poetas y escritores estén aquí, con nosotros presencialmente. Muy bien. Patricia, María Madrigal Hidalgo, que nace en 1850 aquí en la localidad, pionera de la educación feminista o de mujeres socialistas de Madrid y escritora en el socialista de algunos artículos sobre derecha mujer, es una que han olvidado, ¿no? Como muchas de las mujeres, ¿no?, que han nacido en este pueblo también, que han luchado por el feminismo, pero que han tenido una importancia en la localidad, por ejemplo María, ¿no?, y no están. ¿Cómo, qué es, el por qué no están esas mujeres, es una que han olvidado, por ejemplo, una persona como María Madrigal Hidalgo, ¿por qué consideras? Bueno, muchas mujeres, como tú has dicho, han sido olvidadas a lo largo de la historia y, bueno, pues María es otro caso más. Es verdad que, por ejemplo, Gloria Fortes ha sido más conocida, que también la citamos en la moción y que, como habéis comentado, pues está enterrada aquí. Pero, bueno, desgraciadamente, y hoy en día continúa, muchas mujeres no las conocemos. De hecho, esta mujer para mí era una olvidada y creo que para otras muchas mujeres y hombres también, pues, gracias a esta moción, pues la vamos a poder conocer. Pues muchas gracias, Patricia. Y las mujeres, poetas y escritoras, tienen que estar aquí en vanguardia también. Gracias. 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 Gracias.